Chaparrones de mayo De los caminos, de los caminos Brilla el sol en el cielo, con alegría Bando al lado el romero, los buenos días La brisa marismeña, buena resina Buena resina, la brisa marismeña Buena resina, la brisa marismeña Buena resina Buena resina Cuando van las carretas para la rocina Cuando van las carretas para la rocina Para la rocina Brilla sobre el cielo, con alegría Bando al lado el romero, los buenos días Mañanita de mayo, serena y clara Serena y clara Mañanita de mayo, serena y clara Mañanita de mayo, serena y clara Serena y clara Despierta los romeros, vuelve tu cara Despierta los romeros, vuelve tu cara Vuelve tu cara Brilla el sol en el cielo, con alegría Bando al lado el romero, los buenos días Azucena, silvestre, flor del romero Flor del romero Azucena, silvestre, flor del romero Azucena, silvestre, flor del romero Flor del romero Alegría y asombro Despierta los romero Alegría y asombro Despierta los romero Despierta los romero Despierta los romero, brillan sol en el cielo Con alegría Bando al lado el romero, los buenos días Bando al lado el romero, los buenos días